... ... ... ... Deberíamos esperar alrededor de media hora para que las señales eléctricas que hemos enviado lleguen a la totalidad al árbol. O sea, no es exacto, es un árbol, pero más o menos. Esperamos. Es como el sonido de la ciudad dentro de una botella sorda. Gracias por ver el video.